hola soy x relax en este vídeo les vengo a traer un nuevo vídeo sobre cómo aumentar los fps en todos nuestros juegos optimizar tu computadora optimizar tu memoria ranc optimizar tu procesador optimizar tu internet bueno bajar el pin optimizar tu disco duro optimizar tu unidad de almacenamiento sea hdd o hace de optimizar tu tarjeta gráfica nvidia intel o amd y no es nvidia nvidia perdón optimizar bueno muchísimas pero muchísimas opciones tenemos para optimizar con esta aplicación que ya la he estado esperando mucha gente desde la versión que subí en clase fps es 4.0 si está la aplicación in clase fps es bueno desde que subí la versión 4.0 mucha gente le gustó y lo mentor bastante el rendimiento pero no tanto así que quise hacer esta versión que trae muchísima más optimización y es casi lo mismo los botones son los mismos las mismas opciones pero con una opción extra y además los botones están como que más optimizados se atraen más optimización y está mucho mejor tiene muchísima más optimización y tiene opciones muy buenas las opciones como para desactivar todo lo que quieras activar de windows que no vayas a utilizar para tener muchísimo más rendimiento reducir todo el consumo excesivo de memoria ram procesador y disco duro y mejorar muchísimo el rendimiento y aumentar bueno los fps es en los juegos y eliminar todo lo que no vayas a utilizar de windows para tener mucho más espacio y tener tu windows un poco más litiado con solo seleccionarlo y darle un clic también puedes activar algunas cosas y desactivar tiene muchas opciones muy buenas tiene para optimizar emuladores para optimizar tu lacto si tienes una lacto tiene para optimizar tu computadora y tienes más ajustes como para optimizar tu windows windows 7 windows 10 cualquier windows que tenga opciones así tiene para optimizar bueno tienen muchísimas opciones que la vamos a ver bueno mucho más adelante que son muy buenas para aumentar el rendimiento de los juegos incluso tiene un modo gamer que viene bastante bien para activarlo cada vez que venga jugar tener buen rendimiento tiene limpieza como para limpiar la memoria ram limpiar la memoria caché limpiar la caché de windows limpiar los archivos bloqueados de windows limpiar los archivos basura de windows limpiar los temporales limpiar bueno limpiar todo el windows y bueno muchísimas opciones que vienen bastante bien cosas que puedes activar y activar y bla 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 tienen mucha optimización muy buena y te van bueno aumentar muchísimo el rendimiento así que bueno es sin más preámbulos si quieres usar la aplicación que bueno valió la pena hacerla me tarde bueno yo creo que la última versión la 4.0 de en clase fps creo que la subí hace dos meses y bueno ya aquí les vengo a traer la nueva versión que es la 5.0 me costó bastante hacerla porque este tiene muchas cosas probé muchas cosas las optimizaciones y eso y bla 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 pero ya por fin logré hacer estos ajustes que se aumentan un montón a su rendimiento así que bueno tiene planes energía tiene muchísimas opciones tiene menú con tiene muchísimas cosas muy buenas así que bueno sin más preámbulos vamos a darle espera que dije bueno vamos a darle bueno mi gente ya estamos aquí en mi escritorio bueno voy a abrir como pueden ver tengo recién instalado el windows para probarlo en un windows recién instalado limpio sin ninguna optimización es bueno windows 10 oficial para ver que windows tengo bueno voy a poner windows más r y voy a poner winver winver vale perfecto le doy en aceptar y vamos a ver que nos cargue y aquí como pueden ver tengo microsoft bueno pues tengo windows 10 versión 21 h2 copilación bla 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 ahí ustedes pueden ver el windows 10 que tengo el sistema operativo windows 10 home su fiesta bla 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 ahí ustedes lo pueden ver como pueden ver tengo windows 10 oficial y y bueno resiste al lado sin ninguna clase de optimización ahora mismo abrir la ministra de tarea voy a darle más está y voy a darle en rendimiento y como pueden ver de consumo de cpu lo tengo en 25 por ciento por ciento y tengo 85 procesos y 1298 procesos y hablar y ustedes pueden ver el tiempo activo la velocidad y eso pues y aquí en memoria tenemos casi toda la memoria ram utilizando tenemos un montón de memoria ram que se está utilizando o sea ahí como pueden ver mi computadora tiene dos días de memoria ram y se está usando 17 pues se está usando casi toda la memoria ram así que bueno en el disco se está usando todo como pueden ver está en 90 y 70 y a veces baja pero bueno ahora como pueden ver lo está usando todo además que estoy grabando buena calidad y bueno consume muchísimo más como pueden ver está consumiendo un montón en mí en mi computadora principal que ya está optimizada ya he usado esta aplicación allá y no la quiero volver a usar por eso recién instale aquí me va súper rápido y grabando a buena calidad me va súper rápido no me consume así y aquí como me está consumiendo así en este windows recién instalado y sin optimización pero bueno ya como pudieron haber visto cómo está consumiendo justo ahora bueno voy a abrir un videojuego bueno antes que nada voy a mostrarle los recursos de mi computadora para que bueno estén seguro como pueden ver voy a abrir esta aplicación llamada sins info la cual te da toda la información de tu sistema operativo así que bueno voy a darle un clic bueno de tu sistema operativo de tu hardware de tu computadora lo que sea bueno ya como pueden ver ya me abierto la aplicación esta aplicación me va a toda la información de mi equipo y como pueden ver tengo sistema operativo microsoft windows 10 aunque creo que es la versión más lenta de windows 10 tengo un procesador intel core i3 y bueno nombre de usuarios suscríbete que sólo que debe hacer suscribirte y activar la campanita y dejar tu like que si este vídeo ya más de 70 like actualizar la aplicación más frecuente cada día más optimización y más y más hasta hacer el mejor optimizador en adaptador de vídeo no creo que sea necesario en memoria de vídeo dedica de vídeo no tengo nada dedicado cero esto en resolución de pantalla no creo que sea necesario pero esa es la resolución que tengo tengo bueno el ratón no creo que sea necesario el teclado tampoco y en memoria total ni siquiera tengo 2 gigas utilizando tengo 1,9 bueno tengo 1,9 no tengo las 2 gigas completa en memoria libre sólo tengo 100 megabytes casi nada y bueno ese es mi espacio total de disco duro por cierto tengo un disco duro hd de un disco duro mecánico eso de los malos así que bueno eso esa es mi información así que bueno voy a cerrarlo y ahora voy a abrir un videojuego para mostrar el rendimiento como me va en los videojuegos ya le mostré como me va en el administrador de tarea le mostré bueno como es mi equipo y les voy a mostrar cómo me va en los videojuegos y luego vamos a la aplicación y le voy a mostrar cómo me va después así que bueno vamos a mostrarle cómo me va en los videojuegos y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno como pudieron haber visto así me va en los videojuegos y bueno las aplicaciones también me abren un poco lenta. Aquí como pueden ver tengo el explorador de Windows. Voy a darle un click y ahí como pueden ver se tarda bastante en abrir la verdad. Y voy a darle click derecho aquí administrador de tarea. Como pueden ver el administrador de tarea debería abrirse super rápido. Y mira se está tardando un montón en abrir sin encargar. Ahí como pueden ver bueno está usando todo el CPU, memoria RAM y todo bueno super lenta. Bueno eso ya les mostré como va. Pero bueno ahora voy a cerrar esto. Y ahora vamos a descargar la aplicación. Bueno para descargarla nos vamos a ir a nuestro navegador predeterminado. Y vamos a poner inclassfpsx.nocites.org. Esta página se la voy a estar dejando en la descripción. Y vamos a darle a bueno hacia abajo. Si le dan hacia abajo tienen aquí todas las aplicaciones. Que he hecho muchas aplicaciones super simples. Gemmode FPS. Aquí están todas las aplicaciones que pueden probar y descargarla. Y aquí más abajo tenemos bueno esto. Que si le dan un click y se registran. Bueno me ayudarían bastante un montonazo. Me apoyaría un montón y se los agradecería un montonazo. Si le dan aquí y se registran. Y aquí como pueden ver tenemos nuevo video de optimización. Este es el video más reciente que he subido de optimización. Bastante bueno. Recomiendo que vayan a verlo ya que es una guía completa. Sin programas de optimizar tu computadora. Así que bueno y aquí abajo tenemos bueno para cambiar. Por si les molesta esas franjas grises. Podemos poner mode TM, link mode, dark mode. Que link mode es modo blanco. Y dark mode es modo todo oscuro. Estas rayas se van a ver oscuras. Eso solo va para las franjas. Aquí tenemos el Discord, el Instagram y el Facebook. Donde pueden contactarme. Tenemos el YouTube y esta misma página web. Si le dan un click aquí me apoyaría mucho. Que es lo mismo de ahí arriba. Le dan un click aquí. Se registra y me apoyaría muchísimo. Se los agradecería un montonazo. Y aquí como pueden ver los derechos a mí. Porque soy el creador de la página web. Así que bueno vamos a subir hacia arriba. Y aquí tenemos bueno. Increase FPS aumenta FPS. Asegúrese de que su PC esté funcionando a su velocidad óptima. Con la ayuda de nuestros programas puede aumentar sus FPS. Reduzcar la latencia y el retraso de entrada. Quitar el delay. Optimizar el internet con un par de clics. Así que bueno vamos a darle donde dice empezar. Al darle a empezar te va a mandar una página con anuncios. Bueno. Si no saben cómo saltar los anuncios. Le va a dar un click en quitar anuncios. Que recientemente subí un video. Sobre cómo quitar los anuncios correctamente. Para que no tengan ningún problema. Que he visto muchas personas que han tenido problemas. E incluso han descargado cosas que no son. Han descargado cosas de anuncios. Y a veces puede darles problemas. Así que aquí le enseño a saltar los anuncios correctamente. Para que no tengan ningún problema. Y una vez que hayan saltado todos los anuncios. Bueno aquí yo enseño todo. Ya una vez que lo sepan. Lo descargan y listo. Le dan en empezar. Y le va a mandar los anuncios. Si no saben bueno. Ya aquí no sé cuántas veces tengo que decir esto. Pero le va a dar un click en quitar anuncios. Y le va a enseñar a quitar todos los anuncios. Así que bueno. Vamos a darle. Bueno ya voy a cerrar la. Bueno voy a minimizar la página web. Y ya una vez descargada la aplicación. Les va a dejar este archivo RAR. Archivo RAR. Llamado Inclass FPS ZTAC. 5.0. Que esa es la versión. Y le vamos a dar extraer aquí. Si les llega a dar algún problema. Le extrae un error que se yo. Le va a extraer con 7C. O con algún otro descomprimidor. En este caso yo lo voy a extraer con WinRAR. Que no me da problema. Le vamos a dar clic derecho. Bueno extraer aquí. Y aquí le va a pedir una contraseña. La cual la contraseña es el nombre del canal. Vamos a poner. XRELAC. Vamos a poner mostrar contraseña. Para que bueno puedan ver. Y vamos a poner el nombre del canal. Tal cual. XRELAC. Y le vamos a dar en aceptar. Y ya estaría. Ahí se estaría extrayendo. Y el archivo RAR ya lo pueden borrar. O guardar por ahí. En este caso yo lo voy a poner aquí. En esta esquinita. Y les va a dejar este. Inclass FPS SetDuke. Que esta es la ZTAC. Y tú le vas a dar clic derecho. Ejecutar como administrador. Perdonen si hay mucho ruido por ahí. Es que mi hermano está. Bueno. Haciendo una videollamada. Perdonen. Pero bueno. Aquí te va a dejar esta ZTAC. Que bueno. Para instalarlo. Tienes que ejecutarlo como administrador. ¿Por qué hay que ejecutarlo como administrador? Bueno. Para que la aplicación tenga permisos. De instalarse correctamente. Así que bueno. Lo ejecutas como administrador. Y bueno. Ya estaría. Les va a pedir permisos de administrador. Y tú le vas a dar que sí. Y ya estaría. Por cierto. Si no te permite instalar. O abrir la aplicación. Desactiva el antivirus. Esta aplicación no tiene ninguna clase de virus. Solo que se detecta como archivo malicioso. Como virus. Porque hace ajustes en el sistema. Para optimizar la computadora. Para bueno. Mejorar el rendimiento. Y eso se detecta como virus. Pero bueno. Aquí como pueden ver. Por aquí tenemos ya la aplicación. Le vamos a dar un clic en instalar. Así de simple. En clase FPS. Para Windows. Estás a punto de instalar en clase FPS. Por favor. Sigue las instrucciones. Para una instalación correcta. Esta aplicación está hecha por aquí. Bla 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 bla. Aquí ustedes pueden ver información y todo. Así que ahora. Vamos a darle en el botón de instalar. Para bueno. Comenzar. Ahí como pueden ver. Dice instalando en clase FPS. Ahora vamos a esperar un momento. Que se instale la aplicación. Así que bueno. Y como pueden ver. Va por 2% o 3%. Vamos a esperar un momento. Y regresamos. Ya una vez instalado. Como pueden ver. Les va a decir. En clase FPS. Ha sido instalado. Con éxito. Le vamos a dar en aceptar. Y ya estaría. Les va a mandar a mi página web. Y a mi canal de YouTube. Que agradecería. Que se suscribieran. Y dejen su like. Y para que. Bueno. Seguir haciendo videos como esto. Así que bueno. Voy a cerrar mi canal de YouTube. Y ahí ya está. La página web. La voy a dejar minimizada. Así que bueno. Ya la he instalado. Les va a volver a mandar en este lugar. En este caso. Ya yo voy a cerrar este instalador. Lo voy a cerrar desde aquí. Y ya estaría. Ya podemos mandar a la papelera. El instalador. O guardarlo por ahí. En este caso. Lo voy a dejar también. En esta esquinita. Y les va a dejar este archivo. Que es la aplicación. En este caso. Es que no. No se los dejen en el escritorio. Ustedes van a abrir cualquier carpeta. Van a abrir el explorador de Windows. Que se yo. Se van a ir a este equipo. Se van a ir a su equipo. Y van a elegir su unidad. Donde tienen instalado. El Windows. Pues. En este caso. Lo tengo en Systense. Y se van a ir al lugar. Donde dice. Usuario. Y en usuarios. Se van a ir a donde dice. Bueno. El nombre de su usuario. Que en este caso. Es suscríbete. Le van a dar un clic. Y aquí como pueden ver. Vamos a. Aquí les va a salir todo esto. Ustedes van a seleccionar. Escritorio. Y aquí les va a salir. Todo lo que tengan en su escritorio. Y bueno. Aquí lo pueden manejar. Aquí todo lo que tengan en su escritorio. Que les va a salir la aplicación. Que la pueden volver a mandar al escritorio. Para que les salga correctamente. Bueno. Ya que tengan la aplicación en su escritorio. Y sepan donde esté. Pues le vamos a dar clic derecho. Ejecutar con administrador. Es muy importante ejecutarlo con administrador. Vuelvo y repito. Porque. Para que la aplicación tenga permiso. Optimizar tu equipo. Lo ejecutamos como. Administrador. Si el antivirus no. Bueno. Aquí te va a pedir permiso. Tú le vas a dar que sí. Si el antivirus te llega a. No te deja abrir la aplicación. Desactivalo. Ya que bueno. Atrás. Atrás. Ya expliqué. Aquí. De hecho. La misma aplicación. Te va a explicar. De hecho. Aquí. Bueno. Vamos a empezar. Aquí te voy a decir. Antes de empezar a usar la aplicación. Te recomiendo crear un punto de restauración. Esto es por si alguna de las son las optimizaciones. No te gusten. Y desees volver a como estaba antes. Sin la optimización. Vamos a darle en aceptar. Aquí te va a preguntar. Que si deseas crear un punto de restauración. Bueno. Te va a mostrar un momento. Vamos a ir al. Bueno. Buscador de Windows. Que como pueden ver. Me abre súper lento. Y vamos a poner crear. Voy a mostrar un momento. Estos por si tienen. Bueno. Vamos a cerrar esto de aquí. Perdónen el ruido de fondo. Que es que mi hermano anda ahí. Pero bueno. Voy a darle aquí. Donde dice crear un punto de restauración. Que les va a abrir eso. Que es crear un punto de restauración. Y les va a salir esto. Y aquí. Aquí. Como pueden ver. Aquí ustedes tienen. Sus unidades. Ustedes van a seleccionar la unidad. Donde tengan instalado su Windows. Que en este caso. Existence. Le van a dar en configurar. Y van a ponerle. 10 GB mínimo. Que en este caso. Ahí ya están las 10 GB. Y le vamos a dar. En activar protección del sistema. Le vamos a dar en aplicar. Y en aceptar. Y ya estaría. Ahí ya está activada. Ya están activados. Los puntos de restauración. Ahora. Aquí te va a preguntar. Que si quieres crear un punto de restauración. Le vamos a dar que sí. Y te va a decir. Creando un punto de restauración. Ahora. Espera un momento por favor. Y listo. Se va a hacer paciente. Y va a esperar un momento. A que se cree el punto de restauración. Va a tardar. Dependiendo de tu computadora. El punto de restauración. Luego le va a decir. Punto de restauración. Creado con éxito. Le vamos a dar en aceptar. Y va a decir. El punto de restauración. Es llamado. Antes de utilizar. Inclass FPS. Le vamos a dar en aceptar. Y bueno. Aquí le va a dar esta información. Que ahorita se las explico. Vamos a irnos a este lugar. Y vamos a seleccionar la unidad. Que tenemos activada. Los puntos de restauración. Y vamos a darle en restaurar sistema. Vamos a esperar un momento. Que nos caerá. Y le va a decir. Iniciando a restaurar sistema. Le vamos a dar en siguiente. Y aquí le va a decir. Antes de utilizar. Inclass FPS. Le vamos a dar en siguiente. Y le vamos a dar en finalizar. Y esperan que se restaure. Y espera un momento. A que se reinicie todo eso. Y listo. Ya va a estar su computadora. Antes de utilizar. Inclass FPS. O sea. Si ustedes aplican. Muchas optimizaciones. De este optimizador. Y si. O sea. Por alguna razón. No les guste. Ustedes lo restauran. Y ya estaría. No van a tener ninguna optimización. O tal vez. También. Es importante activarlo. Esto por si. Se llega ahí la luz. Mientras lo estás optimizando. Y se aplica todo mal. Y llegas a tener algún problema. Lo restauras. Y ya estaría. Nuevamente. Y puedes volver a intentarlo. Pero bueno. Ahora ya mismo. Voy a cerrar la protección del sistema. De hecho. Ustedes también pueden crear. Su propio punto de restauración. Donde le dan crear. Le dan el nombre. Le dan en crear. Y van a esperar un momento. Se crean. Y lo restauran. De la misma manera. Por si quieren. Saltárselo. De crear un punto de restauración. Y crearlo manualmente. Ustedes. Así que bueno. Le va a dar en cancelar. Ya estaría. Ya está creado el punto de restauración. Y aquí les va a decir esto. Antes de empezar. A usar la aplicación. Tiene que tener en cuenta. Que a la hora de aplicar las optimizaciones. Tu ordenador se va a poner lento. Esto se debe. A que las optimizaciones. Se están aplicando. Y está optimizando. El sistema. Y mientras se optimiza el sistema. Tu PC. Se va a poner. Muy lenta. Tú solo debes. Aplicar las optimizaciones. Que desees aplicar. Y ser paciente. Y esperar que se optimice todo. Y se cierre todos los CMDs. Ya una vez. Ya una vez. Que todo esté terminado. Puedes reiniciar. Y ya te vas. Y ya te va a ir. Super rápida. El PC. Y aumentarás demasiado. Tus FPS. Por cierto. Si tiene. Algún CMD abierto. De forma minimizada. No cierren ningún CMD. Solo espera que se cierre solo. Por que si cierra. Algún CMD. De las optimizaciones. No se van a completar. Correctamente. Por cierto. Recomiendo que se actives. El antivirus. Para que así. El antivirus. No bloquee ninguna optimización. Que se detecte. Como virus. Y se apliquen. Todas las optimizaciones. Correctamente. Esto dependiendo. De que antivirus tenga. En este caso. Yo tengo el Windows. Defender del antivirus. El propio Windows. Y no me detectan. Ninguna clase de virus. Como pueden ver. No me ha detectado. Ningún virus. En ningún momento. Y lo tengo activo. Incluso. Tengo la protección. Quiero mencionar. Es que esta aplicación. No tiene virus. Solo se detecta. Algunas cosas. Como virus. Ya que hacen. Algunos ajustes. Para aumentar rendimiento. Aumentar mucho más. Los FPS. Y esos ajustes. Que hacen. Se detectan. Como archivos desconocidos. Que hacen diversos ajustes. En el sistema. Y el antivirus. Desconfía de esos archivos. Y los pone como virus. Ahí está. Toda la aplicación. Toda la explicación. Perfecta. Eso dependiendo. De su antivirus. Igual recomiendo. Desactivarlo. Para que las optimizaciones. Se apliquen correctamente. En este caso. Yo no lo voy a desactivar. Porque bueno. A mi no me diste. Nada como virus. Me lo deja aplicarlo. Todo correctamente. Sin ningún problema. Así que el antivirus. Lo voy a dejar activo. Tranquilo. Y como para ver. Ahí está activo. Y lo voy a dejar activo. Así que bueno. Le voy a dar en aceptar. Y aquí le voy a decir. Otra cosa muy importante. Que cuando ya hayas terminado. De usar el optimizador. Tienes que cerrarlo. Dándole al botón de X. Porque el botón de X. Es. Como un botón de finalizar. Entonces este botón. Lo que hace. Es completar la optimización. Agregando unos últimos ajustes. Para. Para mejorar el rendimiento. Y arreglar algunos problemas. Que podrían causarte las optimizaciones. Y luego se cerrará la aplicación. Es recomendable cerrar la aplicación. Con el botón de X. Para que no tengas ningún problema. Dicho. Todo esto ya puedes. Usar la aplicación. Vamos a darle en aceptar. Y ya estaría. Ya empezar a abrir la aplicación. Como pueden ver. Ahí le da toda la información. El botón de X. Del que se habla. Es este botón que está aquí. Que hay gente que lo cierre. Desde el administrador de tarea. O desde aquí. Pero no es muy importante cerrarlo. Desde el botón de X. Porque bueno. Aquí tenemos el botón de X. Si le damos un clic. Bueno obviamente se cierra. Y bueno. Que tenemos optimizar. Memoria RAM. Optimizar procesador. Bueno. Optimizar memoria RAM. Optimizar procesador. Optimizar internet. Optimizar Windows. Optimizar unidad mecánica. Y optimizar unidad sólida. Que es la SCD. Y la mecánica HD. Bueno. Ustedes le van a dar un clic a todas. Tienen que aplicarla todas. Para que tenga un buen rendimiento. Así que bueno. Vamos a ver en un momento. Bueno. He regresado. Así que bueno. Aquí como pueden ver ya. Bueno. Voy a aplicar todo. Bueno. Aún no voy a aplicar nada. Vamos al apartado de información. Para. Bueno. Aquí como pueden ver. Tiene información. Para ver información. Y aquí tenemos. En clase FPS. 5.0.0. Todos los derechos reservados. Aquí real. Nueva versión disponible. Aplicación descargada en. Que si le dan un clic aquí. Les muestra. Creador de la aplicación. X. Real. Al pasar un clic. Les va a decir. Donde fue descargado. Y todo eso. Tenemos aquí el canal de YouTube. Tenemos el Discord. Tenemos la página web. Y tenemos el Instagram. Que ahí me pueden escribir. Dudas. Lo que sea. Los puedo ayudar. Incluso. Les puedo hacer hasta optimizaciones exclusivas. Solo escríbanme. Y charlamos un poco. Tenemos YouTube. Bueno. YouTube X. Real. El creador del optimizador. Bueno. Que soy yo. Obviamente. Aquí tenemos. Bueno. Información de mi memoria. RAM. Como pueden ver. Ahí está. Y información de mi procesador. Y bueno. Voy a regresar al apartado de inicio. Y bueno. Ya estamos aquí nuevamente. Al darle un clic a este botón. Aquí te va a enseñar la versión. Detectando versión. Vamos a esperar un momento que detecte la versión. Y como pueden ver. Te encuentras la versión 5.0.0. Y al darle un clic al lado de cada icono. De cada icono del optimizador. Te va a mostrar lo que hace. Por ejemplo. Esto hará una optimización muy efectiva a su memoria RAM. No te muestra mucha información. Pero eso. Ahí te dice lo que hace. Pero hay algunas que sí te muestran muchísima información. Como el apartado pro. Te muestra toda la información de lo que hace. Y hay muchas que te enseñan mucha información. Aquí no hay mucha información que mostrar. Aquí tenemos para seleccionar. Que te da información. Cada una al darle clic. Aquí esto. Bla bla bla. Y bueno. Ahora. Aquí tenemos para aplicar toda la optimización. En este caso. Les voy a mostrar el resto. Aquí en optimizar. Voy a darle un clic en optimizar. Tenemos para eliminar el blockware. Que bueno. En el apartado de los FPS. Recomiendo aplicar todo. No les va a dar ningún problema. Y la aumenta mucho el rendimiento. Apliquen todo. Pero en el apartado de optimizar. Eliminar blockware. Lo que hace es eliminar todas las aplicaciones de Windows. O sea. No tus aplicaciones. Las aplicaciones que vienen ya de por sí. Preinstaladas con Windows 10. Por ejemplo. Al darle un clic. Al lugar de buscar. O bueno. Al lugar de inicio. Vamos a darle un momento. Que bueno. Esta computadora. Bueno. Como el Windows está recién instalado. Y mi computadora. Ya de por sí es mala. Y es Windows 10. Va lento. Como pueden ver. Aquí tenemos Live. De la Microsoft Store de Windows. Tenemos estas cosas de aquí. Tenemos correo. Microsoft. Y aquí tenemos fotos. Disney. Tenemos entretenimiento. Tenemos un montón de cosas. Todas esas cosas. Se van a eliminar. Para que tu Windows esté mucho más litiado. Consuma mucho menos recursos. Y va a aumentar muchísimo el rendimiento. Esta opción al eliminarlo todo. En este caso. Si ustedes usan algunas cosas de esas. No les recomiendo eliminarlo todo. Para eso. Tiene el apartado de herramientas. Que ya se los voy a mostrar mucho más adelante. Bueno. Aquí como pueden ver. Tenemos desactivar. Bueno. Por cierto. Algo que te quería mostrar. Que al poner aquí. Te va a salir. Al poner aquí. Te va a pasar linkas FPS. Optimizar aquí. Te va a salir. Pero en el apartado de herramientas. Hay su optimización extrema. Eso es un problema que no he podido arreglar. Pero bueno. Con el tiempo se va a ir arreglando. Pero eso no es nada. Solo es un texto. Así que bueno. Aquí tenemos para activar y desactivar servicios. En este caso. Ustedes pueden darle un cliente a desactivar. Y se van a desactivar muchos servicios de Windows. Para bueno. Reducir el consumo de memoria RAM. Y aumentar mucho más el rendimiento de Windows. En este caso. Te lo recomiendo solo para jugar. Aunque desactiva varios servicios. Pero tranquilo. No te desactivas servicios de Bluetooth. Y eso que utilizas como. Para mouse inalámbrico. Y cascos inalámbricos. No desactiva Bluetooth. Nada de eso. Pero si desactiva algunos servicios. Que son innecesarios para jugar. Ojo. Y te va a aumentar mucho el rendimiento. Incluso lo puedes desactivar. Para usar tu computadora. Te va a ir mucho más rápido. Al darle un clic en desactivar. Ahí está. Lo activas y lo desactivas. Y en el apartado. Por cierto. Al darle un clic en algún botón. Te va a abrir CMDs. Que como te mostró al inicio. Los CMDs no los puedes cerrar. Solo los debes dejar minimizados. En el apartado. Optimizar Intel. Aquí tenemos. Bueno. Para optimizar nuestra gráfica. Esto sirve para gráfica. O integrada. O procesador dedicado. Pues algo así. Aquí tenemos para optimizar. Intel. Al darle un clic. Bueno. Optimizamos nuestra Intel. Puede ser Intel de integrada. Intel del procesador. O Intel de la gráfica. Y en AMD. Lo mismo. Y en Nvidia. Y aquí abajo tenemos. Modo Increas FPS. Esto es un modo Increas FPS. La cual. La cual. Ese si es solo para juegos. Aunque lo puedes usar en tu computadora. Pero no te va a ir tan rápido. Te va rápido. Es el juego. Al darle en activar. Te va a aumentar muchísimo. Si hicimos los FPS. En los juegos. Ojo. Dependiendo. Hay personas que no lo aumenta FPS. Hay personas que si lo aumenta FPS. Hay que testear. Y aquí lo puedes desactivar. Esto lo recomiendo. Siempre activar cada vez que vaya a jugar. Si esto no te aumenta FPS. Solo reinicia tu computadora. Y no lo utilices. No lo utilices. Ya que. No te servirá de nada. Si no te aumenta FPS. Pero si te aumenta mucho más FPS. O te los estabiliza. O te mejora el rendimiento en el juego. Y todo eso. O te quita los tirones. Y eso. Tú. Tú lo tienes que testear. Eso es dependiendo. De que computadora tengas. Y todo eso. Ahora vamos al apartado de tweets. En el apartado de tweets. Tenemos para optimizar nuestra lacto. Y para optimizar los emuladores. Si eres un jugador de Free Fire. Class Royale. Brawl Stars. Call of Duty Mobile. Pug Mobile. O Pug Mobile. No sé ni como se dice. Pero bueno. Tú al darle un click. Puedes optimizar los emuladores. Cualquier emulador que estés utilizando. Justo ahora. Sirve para Blue Stack. Smart Gaga. Camelot. Cualquier emulador que estés utilizando. Zeclier. Cualquier emulador que estés utilizando. Se va a optimizar. Para estabilizar más los FPS. En los emuladores. Y si acaso. Aumentar algunos FPS extra. En los emuladores. Por ejemplo. Free Fire y todo eso. Y eliminar los tirones. En optimizar lacto. Va a ser una optimización. A nuestra lacto. Esto solo si tienes lacto. Al darle un click. Te va a preguntar. Que si tienes lacto. En este caso. Yo si tengo lacto. Pero esto yo lo voy a aplicar todo al final. En cámara rápida. Se lo voy a mostrar. Para bueno. No tardarme. Y bueno. Aquí le voy a aplicar primero todo. Y aquí le va a decir. Si tiene algún CMD. De forma minimizada. No cierren ningún CMD. Yo le voy a dar en aceptar. Y bueno. Yo voy a dejar eso. Este texto siempre te lo va a dar. Al darle un click a cualquier botón. Que es muy importante que lo sepas. Que si tiene algún CMD abierto. De forma minimizada. No lo cierre. Ya que la aplicación no se va. La optimización no se va a aplicar correctamente. Así que bueno. Si tienes lacto. Puedes aplicar esta optimización. Esto es para los emuladores. Al darle un click. Aquí te va a dar. Bueno. La información. Algunos B. Como pueden ver. Aquí te da. Alguna información mucho más larga. Y así pues. Aquí tenemos. Información de nuestro procesador. Memoria RAM. Disco. Disco local. Sistema operativo. Que es Windows 10. Y bla bla bla. Y ahora vamos en el apartado de limpieza. Aquí te va a preguntar. Que si quieres hacer una. Aquí te va a decir. Si tu PC. Se pone lenta. Al aplicar alguna limpieza. No te preocupes. Es normal. Esto es porque. Mientras se está limpiando. Tu sistema operativo. Tu PC va a consumir mucho más recursos. Pero ya una vez que se haya limpiado. Estará tu PC más rápida. Y más fresca. Vamos a darle en aceptar. ¿Quieres empezar a hacer una limpieza rápida? En este caso no. Y aquí tenemos. Como pueden ver. Limpiar temporales. Limpiar caché. Limpiar memoria RAM. Liberar espacio. Limpiar Windows. Y limpieza profunda. Que es una super limpieza. Super recomendadísima. El Windows. Para aumentar el rendimiento. Al hacer esa limpieza. Tu Windows va a estar super limpio. Y va a hacer limpieza tu acrase. Ojo. Tu computadora se va a poner muy lenta. Mientras se limpia. Porque primero analiza todo. Y después lo limpia. Y todo eso. Haciendo la limpieza. Y luego que esté todo limpio. Y todo liberado. Ya. Bueno. Ya tu computadora. Va a ir muchísimo más rápido. Al dar un clic aquí. En info. Aquí te va a dar mucha información. Sobre la limpieza. Pues cuanto. Hasta incluso te recomienda. Cuantas veces debes hacerlo. Y todo eso. El teléfono. Aquí también. Y todo eso. Y en el apartado de herramientas. Que es un apartado buenardo. Tenemos. Para seleccionar. Como pueden ver. Aquí si deseamos desactivar el antivirus. Lo seleccionamos. Y le damos en desactivar. Si deseamos desactivar el modo claro. Lo seleccionamos. Y le damos en desactivar. Que en este caso. Como pueden ver. Yo tengo el modo claro. Y si desactivo el modo claro. Se va a poner el modo oscuro. Y si desactivo el modo oscuro. Se va a poner el modo claro. Tenemos para desactivar el administrador de tarea. Por si. Por alguna razón. Quieres desactivarlo. Tenemos para desactivar el programador de tareas. Que si no sabes que es. Desactivarlo. Bueno. El programador de tareas. Como para programar tareas. O algo así. Que puedes seleccionar. Y hacer algunas cosas. Es como. Es como un administrador de tareas. Donde puedes ver información. Y hacer otras cosas ahí. Que. Muy poquiticas personas la usan. Solo lo usan personas que. Bueno. Van a trabajar. O hacer alguna cosa. Lo usan. Pero muy pocas personas lo usan. Si eres un. Una persona que ni sabes que es. Ni sabías que existía en Windows. Y ni lo usas. Desactivalo. Tendrás mucho muchísimo más rendimiento. La imprimidora. Por si no la utilizas. La telemetría. La tienda de Windows. Invernación. Aquí. Mientras más desactiva. Más rendimiento. Y puedes desactivar lo que no vas a utilizar. Para jugar. Y bueno. Vas a tener muchísimo más rendimiento. Para desactivar toda la configuración de Windows. Ojo. No podrás configurar nada de Windows. Pero bueno. Windows. Seguirá funcionando normal. Pero hay cosas que no vas a poder. Configurar. Pero bueno. Windows. Seguirá funcionando normal. Y va a aumentar muchísimo el rendimiento de esta opción. Lo que pasa es que no vas a poder configurar muchas cosas de Windows. Al desactivar todo eso. Y aquí abajo tenemos para eliminar todas las cosas de Windows. Como por ejemplo. Esto de vida. Esto de vida. Es una aplicación de Windows. Que capaz nadie sabe que es. Que es. Salud. Que en inglés. EAL. Esto está en inglés y español. Esto literal. Casi nadie sabe para qué es. Ni lo utiliza. Pues. Puedes seleccionarlo y darle en desactivar. Por si no usas Start. Que casi nadie sabe que es. Lo desactivas todo lo que no vas a utilizar. Y que ni lo utilizas. Ni sabías que existían Windows. Solo lo seleccionas y lo eliminas. Como por ejemplo. Esto alimento. Lo eliminas. Lo eliminas. El oficio. Si lo utilizas para trabajar o estudiar. Que se yo. No lo elimines. El Sky. Aquí como pueden ver. Lo tenemos. Si quien usa Sky. Lo puedes eliminar. Bueno. Si lo utilizas. No lo elimines. Música. Pues puedes eliminar el reproductor de Windows. Y descargar otro reproductor de Windows. O usar el reproductor de Windows. Que ya viene de. Hace tiempo de Windows 7. Al desactivar música. Se va a poner el reproductor de Windows. De Windows 7. Desactivar clima. Que. A nadie le importa saber el clima. Bueno. Tal vez sí. Pero esto consume muchos recursos. Y como pueden ver. Dicen nublado. A mí no me interesa. Si está nublado. O sea. Y además consume muchos recursos. Así que podemos desactivarlo. El One Note. Que es para escribir una nota. Esto. No sé. Si quieren desactivarlo. O activarlo. No sé. En este caso. Yo. Bueno. Yo lo desactivaría. Las noticias. Que a mí. Bueno. Esto es por si. Quieres ver noticias. En este caso. Casi nadie utiliza eso. Todo lo que no vas a utilizar. Solo lo seleccionas. Y lo desactivas. Y listo. Así es simple. Y aquí arriba tenemos. Bueno. Para. Desactivar otras cosas. Como la invernación. Que si no lo utilizas. Desactivarla. Para tener más rendimiento. La telemetría. La tienda de Windows. El Xbox. El Xbox Game Bar. La Cortana. El Bluetooth. Por si no lo utilizas. Te va a aumentar mucho rendimiento. Si lo activas. El buscador de Windows. Por si. Quieres desactivarlo. Y instalarte otro. Lo desactivas. Y después te instalas otro. O se va a venir más optimizaciones. Esto es solo lo poco. Que tenemos. Si este video es muy apoyado. Y la aplicación. Apoya. Se va a venir aún más. Y aún más opciones. Con muchas más opciones. Solo quise traer esto. La versión muchísimo mejor. Y con más opciones. Bla bla bla. Hasta incluso la inventa. Se va a ser más grande. Que se yo. Como pueden ver. Tenemos. Para desactivar. On dry. Que cap. Muy poca gente lo utiliza. Y el antivirus. De Windows defender. Pueden desactivarlo. Y instalarse otro. No sé. O si no queremos. Utilizar antivirus. Lo desactivan. Ustedes pueden cuidar. Su PC. Y está pendiente. De lo que descarga. Ustedes lo desactivan. Ya que el antivirus. Consume un montonazo. De rendimiento. Bueno. Que igual. Si optimizas tu computadora. Ya no va a consumir. Tantos recursos. Así que bueno. Tenemos. Bueno. Más opciones. Como el smart. Creen que no te permite. Escutar algunas cosas. Que recomiendo. Desactivarlo. Para que puedas. Escutar todo lo que quieras. El smart. Escríbete. También es como. Otro antivirus. Que consume muchos recursos. El Windows. Date. Que es para desactivar. Las actualizaciones. De Windows. La personalización. De Windows. Por si no te interesa. Personalizar Windows. Puedes desactivarlo. Y mejorar. Un chingo. El rendimiento. Y un montón de cosas. Y ustedes pueden seleccionar. El apartado de Pro. El apartado de optimización. Pro aquí. Como puedes ver. Te va a dar este problema. No te preocupes. Esto es. Al darle en herramientas. Siempre da este problema. Igual cuando le das a Twitch. También lo da. Solo pasa cuando le das una herramienta. Es un bug. Que nada que ver. No da ningún problema. Solo dice eso y ya. Que pronto a poco. Se va y solucionan todo. Solo quise traer esto. Lo más pronto posible. Porque sé que ustedes esperan. Esta buena de optimización. Y esto no es nada. Para el resto que se viene. Se vienen muchas cosas. De hecho. No quiero hablar mucho. Sorpresa. Pero bueno. Tengo muchas cosas por ahí. Increíble. Increíble. La verdad. Aquí como pueden ver. Tenemos. Como tener incluso FPS Pro. El del núcleo. Te va a dar toda la información. De como tenerlo. Que tiene la versión. De paga. Que no tiene. La de gratis. Aquí te va a dar. Toda la información. Que no tiene. La de paga. Que no tiene. O sea. Que. O sea. La gratis. Ahí te da toda la información. Que tiene mejor. La de Pro. O sea. Que tiene la versión de paga. Que no tiene la gratis. Y ahí te da esa información. Ahí tenés. Bueno. Ahí tenés. Información del disco duro. Y la demás. No ha cargado. Y bueno. Aquí puedes ver. Como tener la versión Pro. Que al del núcleo. Ya de una baja. Saber eso. Súper fácil. Al del núcleo. Ahí te va a decir. Lo que tienes que hacer. Te va a abrir el navegador. Te va a abrir el lugar. Donde tienes que ir. Listo. En este caso. Le voy a dar un click. Y ahí como pueden ver. Es muy fácil. Para tener. Aquí me va a abrir el navegador. Y me va a mandar a mi. Bueno. Mi canal de YouTube. En este caso. Lo voy a cerrar. Y aquí. Bueno. Aquí te va a decir. Es muy fácil tener la versión. Pero solo deben. Escribirme a mi Instagram. Y ahí te daré toda la información. Por cierto. Si te interesa. Solo cuesta un dólar. Más información en mi Instagram. Ahí sale mi Instagram. Y al darle sectar. Te va a mandar a mi Instagram. Ahí me escribes. Simple me escribes. Yo respondo rápido. O si me tardo. No hay problema. Me escribes. Te doy toda la información. Te doy. Luego que hablamos un rato. Charlamos. Pagas el dólar. Que es un dólar. Y te doy tu clave. Y cada vez que se vaya a actualizar la aplicación. Tu clave va a ser permanente. La puedes usar. Siempre. Y cada vez que haya más actualizaciones. Va a haber más optimización en la versión Pro. Y eso te va a beneficiar. Ya que ya lo tienes comprado. Y tú solo debes volver a escribirme a Instagram. Aquí como pueden ver. Me puedes seguir a escribirme. Tú solo debes volver a escribirme a mi Instagram. Que quieres la nueva clave para la versión Pro. La nueva versión de ingresos a FPC. Yo te respondo y te doy la nueva clave. Y ya la puedes utilizar. Aquí tú pones tu clave. Y le das en iniciar la versión Pro. Que si no pones clave o la pones incorrecta. Te va a decir contraseña incorrecta. Obviamente. Aquí al darle un clic. Te va a mandar a mi Instagram. Por si quieres ir directamente aquí en este botón. En este botón que es el icono de Instagram. Usted deja poner la contraseña. Le va a iniciar la versión Pro. Y aquí le va a salir. Optimizar Windows 7. Optimizar Windows 8. Optimizar Windows 8.1. Optimizar Windows 10. Optimizar Windows 11. Que viene bastante bien. Por si tiene Windows 11. Que es una optimización muy buena para Windows 11. De hecho. Creo que es la más completa. Y la optimización de Windows 10. Y todo eso. Que en este caso. Yo voy a aplicar la de Windows 10. Porque tengo Windows 10. Y así pues. Ustedes pueden optimizar con un solo clic. Cada ajuste. Y te va a aumentar un montonazo el rendimiento. Con un solo clic cada ajuste. Esto va a reducir la latencia. Quitar el input lag. Quitar el delay. Y aumentar bueno. Los FPS. Igual todas las optimizaciones. También. Rehusan la latencia. Y quitar el input lag. Y el delay. Solo que no dice nada. Pero si lo hace. Es como para gamer también. Y para que tu computadora vaya rápida. Dependiendo de las opciones que utilices. Y te va a mejorar muchísimo el rendimiento. Y bueno. Eso es todo. Aquí te voy a decir. Gracias por comprar nuestros optimizadores. Se agradece. Aquí el creador. El YouTube. Y el sitio web. Y bueno. Eso es todo. Ya una vez que hayas aplicado todo. Le vas a dar en el botón de X. Es muy importante que le dejes al botón de X. Al darle al botón de X. Bueno. Voy a darle un momento al botón de X. Al darle al botón de X. Y te va a mandar. Bueno. Mi página web. Te va a decir. Vuelve pronto. Le vamos a dar en aceptar. Y bueno. Vamos a esperar un momento. Y aquí te va a mandar a mi canal de YouTube. A mi página web. Y a mi Discord. Y a mi Instagram. Y a todo eso. En este caso yo lo voy a cerrar. Todo. Todo lo voy a cerrar. Y bueno. Ya le va a decir. Para que se apliquen los cambios correctamente. Espera que se cierre todos los semillas. Y después que se cierre todo. Reinicia tu computadora. Si tarda en reiniciar. No te preocupes. Es normal que tarde un poco en reiniciar. Ya que está aplicando todo. Ya una vez que se haya reiniciado tu PC. Va a iniciar demasiado rápido. Va a tener mucho más rendimiento. Y va a aumentar muchísimo más. Los FPS en todos tus juegos. Le vamos a dar en aceptarte. Ya estaría. ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, perdonen la calidad de la cámara Que mi teléfono como les dije Bueno ya yo creo que lo he dicho en otro video Es muy mala la calidad de la cámara Pero bueno Aquí bueno, este es mi escritorio y mi ordenador Pero bueno, ya todo se ha aplicado Ya todo lo se me dicen cerrado Y lo cerré con la X como les dije Ya todo lo hice tal cual Y bueno, ahora voy a ir a reiniciar mi computadora Voy a darle a este lugar aquí Le voy a dar clic derecho Y le voy a dar aquí en este apartado Y le voy a dar en reiniciar Y vamos a ver que se reinicia Muy importante reiniciar Tiene que se reiniciar, no apagar ni nada Solo reiniciar Y por cierto se les va a poner ese fondo de escritorio O tal vez no se le ponga Pero bueno, si no les gusta Se lo pueden quitar o se lo pueden quedar Ese fondo de escritorio que hice yo De Ingrass FM Así que bueno Ya yo le di a reiniciar Así que bueno Vamos a esperar un momento Que bueno, se reinicie el ordenador Como pueden ver Ahí ya se está reiniciando Ahí está cargando Así que bueno Vamos a esperar un momento Y ahí como pueden ver Dice bueno Reiniciando Ahí había salido una broma Así que bueno Vamos a esperar un momento Que se reinicie Que vamos a esperar un momento Ahí va a estar reiniciando Ojo Algo que te quiero decir Es que pueda que se reinicie rápido Pero lo más probable Es que tarde muchísimo en reiniciar Esto es Claramente porque Se está aplicando Todas las optimizaciones O sea Está terminando De optimizar la computadora Y se está aplicando Todas las optimizaciones Y ahí como pueden ver Va a decir Preparando Windows No apague el equipo Tranquilo No hay ningún problema Eso es que se está aplicando Todos los ajustes Eso va a tardar Bastante tiempo Diciendo Preparando Windows Se va a quedar ahí un ratote Eso es que se está aplicando Todos los ajustes Te va a tardar Bastante a reiniciar O tal vez no te tarde nada Dependiendo En este caso A mi siempre tarda un montonazo Lo más probable Es que a ti también Te tarde un montonazo Así que bueno Se va a reiniciar Después que eso tarde Tú lo vas a dar Y encerrar Y te vas a ir a hacer Lo que vas a hacer O esperas pacientemente Y después que eso se cargue Va a iniciar tu computadora Como Va a iniciar tu computadora Normal Y te va a aumentar Muchísimo el rendimiento Y bueno Va a ir más rápido Y todo eso Bueno Vamos a esperar Que se reinicie Completamente la computadora Y volvemos Como pueden ver Ya dice reiniciando Otra vez nuevamente Hace rato decía Preparando Windows Ahí ustedes tienen que esperar Y ahora se va Bueno Empieza reiniciando Así que Deben Esperar Pues esperar un momento Ser paciente Y esperarle Eso va a tardar Bastante tiempo Va a tardar Bueno Bastante tiempo Ya que Se va a estar aplicando Todas las optimizaciones Porque se reinicie Va a iniciar Optimizada Eso Eso ya lo he explicado Así que bueno Vamos a esperar Que se reinicie Esto aquí depende Cómo a ustedes les salga Si ustedes no tienen Más Windows En este caso Yo tengo tres Windows Que es este Windows Y tengo este Windows Que es donde yo trabajo Que ya está optimizado De hecho con el Ingrass FPS Y este Windows Que es donde Bueno Te estoy probando todo Y con el que estoy grabando Este video Optimizándolo pues Y este bueno Es un instalador de Windows Yo no sé ni para qué Dije lo que Lo que tiene cada uno Pero bueno Aquí ustedes van a seleccionar El Windows Que ustedes tengan Dependiendo Cuántos tengas Y si no tienes Si tienes uno solo Te va a iniciar solo Creo Pero igual Si te sale Ahí lo tienes Tú vas aquí Seleccionar En este caso El Windows Y le deben aceptar Y ahí como por ver Va a estar cargando Les va a salir Ese menú Que es el de siempre Windows Dependientes Si tienen Windows 7 o Windows 10 Lo que sea Ahí les va a salir Eso Y ahí les va a estar Bueno Cargando Así que bueno Vamos a esperar un momento Vamos a esperar un momento Que bueno Eso cargue Por cierto Otra cosa que te quería decir Que el apagado Pueda que se acelere Y pueda que no se acelere O pueda que no note Un cambio Pueda que note Algún cambio O acelerado De apagado Pueda que si enciende Mucho más rápido La computadora O mucho más lento Eso es dependiendo Esperando administrador De sección local Así es que sale ahora Y bueno La verdad Si he notado Que está encendiendo Más rápido Suscríbete Dice ahí Ya está iniciando todo Dice que Suscríbete Es el nombre De usuario Y es lo que debes hacer Ahí como pueden ver Está iniciando El Windows El Windows Inicio muchísimo Más rápido Por cierto Se me olvidó No puedo creer Que se me haya olvidado Grabar Antes Antes de Reiniciar O sea De aplicar todo Reiniciar el ordenador Para ver Que tan rápido Prende Pero bueno Yo personalmente Yo lo encendí Obviamente Antes de grabar el video Tenía que encenderlo Para grabar el video Bueno Lo encendí Y encendió Muy lento Tardo bastante Y ahora encendió Súper rápido Les va a salir Eso No se preocupen Ahora encendió Súper rápido Pero No pude grabarlo Se me olvidó Lo siento mucho Banda Pero bueno Y como pueden ver El encendió Bueno la verdad Bastante rápido No No el encendió Lento El encendió Bastante rápido La verdad Y bueno Y como pueden ver Ahí está Todo el Windows Normal Y bueno El mouse Va a estar optimizado Todo va a estar Optimizado Así que bueno Ya voy a grabar Adentro del Windows Para mostrarle Algunas cosas Que se agregaron Con el nuevo Ingrace FPS Así que bueno Vamos a darle Bueno banda Esto depende De que tipo De optimización Ustedes hagan O sea O sea Ustedes pueden hacer La optimización Pero si ustedes Eliminan todo El Blackware Ustedes Mientras más selecciones Que van a eliminar En este caso En el apartado De herramientas Voy a abrir La aplicación Un momento Vamos a esperar Que bueno Nos abra De ahí va a salir Esto Bueno voy a darle No a todo Esto En aceptar Pues Vamos a darle Y bueno Verme Bueno yo aplique Todas estas optimizaciones Así que bueno Verme en el apartado De herramientas En el apartado De herramientas Como pueden ver Aquí yo seleccione Todo Todo Lo único Que no seleccione Es el administrador De tarea Y el modo Oscuro O sea Yo seleccione El modo Claro Para que se me active El modo Oscuro Y no Desactive El administrador De tarea Que bueno Al abrir El administrador De tarea Me funciona Correctamente Y bueno Aquí como pueden ver Bueno tenemos La aplicación Yo seleccione Todo Esto depende Cuanto seleccione Te va a liberar Espacio En este caso Yo seleccione Todo Menos El administrador De tarea Y el programador De tarea Y el apartado De optimizar Seleccione Eliminar Blackware Que es lo que Libera Mucho espacio Y por seleccionar Eso Aquí tengo De hecho El video Que estoy grabando Que es este mismo Video Aquí tengo Esta parte Del video En la cual Yo enseño A como buscar El acceso directo Y como pueden ver Despacio Tengo De hecho También Les digo Que aplique Toda la limpieza Toda esta limpieza La aplique La limpieza Rápida Y aplique Toda esta limpieza Que ahorita vamos a hablar De ella Pero bueno Aquí en este apartado Como pueden ver Tenemos 36,3 GB Disponibles De 102 GB Y bueno Ya después de aplicar Todo Y limpiar Ahora como pueden ver Tengo 52,8 GB Disponible De 102 GB Es increíble Todo el espacio Que me libero Al eliminar Todo ese blockware Al darle a inicio Como pueden ver Ya no tengo Todo ese blockware Solo tengo Algunos Muy pocos Porque no se elimina Todo Claro Algunas cosas Se dejan Pero el resto Se elimina Casi todo Y incluso Como pudieron Haberse dado cuenta Antes tardaba Y ahora Al darle un clic El menú Inicia rápido Y esto aquí También inicia Super rápido Lo único que no funciona Es al escribir No funciona Escribir No puedes escribir Porque Bueno Tú si vas a poder escribir Depende Yo en este caso En el apartado de herramientas Yo desactive el buscador Para que bueno Me dé más rendimiento Yo igual voy a instalar Otro buscador de Windows Que aquí está el buscador Lo desactive No puedo buscar Pero si tú no lo desactivas Si vas a poder buscar Pues claramente Normal Sin ningún problema Y bueno Yo no puedo buscar Porque bueno Lo desactive Pero bueno Carga todo Mucho más rápido Bueno Voy a minimizar esto Y ya voy a cerrar Esto que está aquí Como pueden ver Me libero bastante espacio Y las aplicaciones Abren bastante rápido Voy a bueno Voy a cerrar Esto que está aquí Y bueno Voy a cerrar El Bueno El administrador de tarea Lo voy a dejar abierto Voy a irme al apartado De rendimiento Y como pueden ver En consumo de memoria RAM Tengo un giga De consumo de memoria RAM Y Tengo 800 megabytes disponibles Cuando anteriormente Bueno ustedes pudieron haber visto Como me iba anteriormente Eso es todo lo que tengo De memoria RAM Bastante memoria RAM De 2 gigas Tengo solo un giga usando O sea Solo estoy usando la mitad De 2 gigas Así que me viene perfecto Y la compu va súper rápida El CPU Ahorita mismo Está usando el 20% Si el 20% Y 55 Procesos Por cierto Cuando dejo de grabar Ahorita me está consumiendo Un giga Pero cuando dejo de grabar Me está consumiendo 700 megabytes Solo 700 megabytes Y el procesador Se mantiene en 0% Solo que como estoy grabando Bueno consume muchos recursos Al grabar Porque estoy grabando A buena calidad El procesador Consume más Al grabar Como pueden ver Tengo procesos muy pocos 55 procesos Y 661 procesos Muy pocos A como veía antes Y bueno Esto depende Cuantas cosas selecciones Como te dije Yo en este caso Desactive muchas cosas Pero si ustedes Mientras más desactiven Menos procesos vas a tener Y mientras menos desactiven Igual vas a tener más procesos Esto dependiendo En este caso yo desactive todas Como les dije El window funciona totalmente estable Que es lo mejor del caso Y está muy optimizado En el disco La optimización vino bastante bien Porque está en 1% y 0% Y bueno 4% y 3% Y así pues Y cuando no estoy grabando Se mantiene en 0% Ahí no se mueve Pero bueno Ahorita estoy grabando La memoria RAM como pueden ver Está súper estable Pero cuando no estoy grabando Está súper estable Pero en 700 megabytes O sea consume aún menos Es que consume increíble Y esto es una parte De optimización Próximamente el programa Se va a ir actualizando Y va a haber aún más optimización Como pudieron haber visto Esto es todo Lo que mejoró El rendimiento Increíble Como se pudieron haber dado cuenta La aplicación Y esto Ojo Esta solo es la versión Gratuita Aún ni siquiera Usado la de paga Eso sea para un próximo video Que va a mejorar aún más El rendimiento Así que bueno Si ustedes quieren probarla Mucho antes Bueno pueden escribirme En mi Instagram Hablamos un poco Y todo eso Como les expliqué Bueno ya les mostré Como me va En el administrador De tarea Ahorita les va a mostrar Como me van los juegos Al abrir una aplicación Me abre rápido Al del núcleo Como pueden ver Abrió súper rápido La verdad Como me abría Antes abrió súper rápido Bueno cerrarlo nuevamente Y bueno voy a abrirlo Y como me abría antes Me abrió súper rápido La verdad Me abrió bastante rápido Y viene perfecto Y aquí tenemos esto Que se les va a agregar Que es el Gook Mode Esto bueno No va a decir nada Solo va a salir así Y tú lo vas a ejecutar Y aquí bueno Vas a tener todo esto La cual bueno Aquí tenemos Para configurar tu Windows Como ustedes quieran Tienes toda la forma De configurar tu Windows De una mejor facilidad Y sin ningún problema O sea por eso Se agregó esta opción Que viene bastante perfecta Por si llegas a desactivar Alguna configuración de Windows Te viene bien Por si llegas a desactivar El buscador de Windows Puedes Bueno Buscar cosas desde aquí Escribir desde aquí Desde aquí puedes hacerlo De hecho No hay problema Aquí puedes buscar Algunas cosas Muchas cosas La verdad En este caso Yo aquí Entré aquí Aquí ustedes pueden Configurar todo Y buscar cosas En este caso Yo entré aquí Para buscar Aquí en este apartado Voy a buscar Editar plan de energía O bueno Voy a buscar Plan de energía Plan de energía Aquí está Como pueden ver Editar un plan de energía Aquí tenemos todo Todo En este caso Yo le voy a dar Un click Editar un plan de energía Y aquí me va a abrir Esto que está aquí Como pueden ver Esto es el plan de energía Algún mod Se lo recomiendo un montón Viene perfecto Y es una mayor facilidad Encontrar tus cosas Y aquí bueno En plan de energía Ustedes no se van a meter Con esto Vamos a ir a opciones de energía Y aquí tenemos Bueno ya de por si Por defecto Viene seleccionado En clase FPS Uco Pero les quería mostrar Que tenemos Hecmore FPS Y Low Latency Que es Hecmore FPS Un plan de energía avanzado Optimiza Windows Reduce latencia Mejora rendimiento Juego VX Rela Diseñado para tener Latencia más baja posible VX Rela Que es el Low Latency Y en clase FPS U Plan de energía Para mantener latencia Baja Y FPS alto Este Bueno En clase FPS U Personalmente Para mi es el mejor De hecho lo creyó Pero igual hay que testear Dependiendo De tu equipo Como tenga cualquier Dependiendo Tú tienes que probarle En cual tu equipo Es el mejor En este caso En clase FPS U Que es el mejor En mi equipo Aumenta un montón El rendimiento Así que este es el que Me voy a dejar Si tú lo quieres cambiar Sin entrar ahí Tú le puedes dar Clic derecho al escritor Cambiar plan de energía Aquí tenemos En clase FPS En clase FPS Y Low Latency Con solo un clic Lo cambia En este caso Aquí yo selecciono En clase FPS Y ya pues Con ese es el que me voy a quedar Y Tenemos el control panel Aquí en control panel Bueno esto no funciona muy bien Pero aquí tenemos Configuración de pantalla Aquí tenemos En clase FPS Tenemos información Limpieza rápida Limpieza disco Y en clase FPS Componerlo aquí En personalice Clásica Tenemos Temex setting De stone background Color Sonido Para aquí podemos configurar Muchas cosas también Tienen facilidad de configurar Algunas cosas Que tenemos personalizar Y en herramientas Tienen un montón de cosas Que les vienen bien Como ir al escritorio Ejecutar Buscar Explorador de Windows Panel de control Para abrirlo y buscar cosas El administrador de tareas El símbolo del sistema Administrador El símbolo del sistema normal Computadora Los discos La internet Conexión Dispositivo Sistema El visor de evento Y las opciones de energía Que no sé por qué no entré desde aquí Pero aquí también podemos entrar Opciones de energía Y programas Aquí todos los programas Y podemos desintelar programas Para tener más espacio Y mejor rendimiento Aquí opciones de energía Aquí entran directamente Pero bueno Eso es todo lo que tenemos En el menú mejorado Y también al darle clic derecho A alguna aplicación Te debería salir Bueno al darle clic derecho Te deberías de salir Otorgar Administración Que no te sale con todo Pero algunas cosas Si en este caso Aquí no te sale Pero en esta carpeta Si te sale aquí Al darle clic Te sale control Total de administración Y aquí le pones El control total A esta carpeta Si una carpeta Está bloqueada O está oculta O algún problema Tú le vas a dar clic derecho Control total Y vas a tener el control total De esa carpeta Puedes modificar lo que sea Elimitar lo que sea Por más problemas que te den Esto viene muy bien Por si quieres tener El control total De alguna carpeta Y bueno Aquí tenemos algún Mode que bueno Ya lo expliqué Ustedes lo abren Y tienen bueno Facilidad de muchas más cosas Que aquí bueno Voy a quitarlo de plan Y aquí tenemos Toda la configuración De Windows Tenemos Perdón el ruido de ahí Es que mi hermano Está por ahí Haciendo bulla Pero bueno Aquí tenemos Configurar reglas Y tenemos un montón De cosas que podemos Configurar con esto Y bueno Todo funciona Perfectamente bien Estable Y todo hable rápido Como pueden ver El explorador de Windows Con solo Quiere abrir rápido Y todo lo demás Abre rápido El menú inicio El darle un clic Abre bastante rápido Como brillante Al darle clic derecho También abre rápido Podemos reiniciar rápido Aquí tenemos esto Y bueno Todo está bastante rápido Al darle clic derecho También carga rápido Actualizar carga rápido O sea Carga muy rápido El Windows Va bastante rápido Y el consumo Como se los dije Va bastante bien Y bueno Como pudieron ver Es una optimización Increíble Tu Windows Está súper ligero Lo vas a sentir Súper fresco Y súper rápido Pues sin ningún problema Y como pueden ver No se No se desactiva O sea Casi nada Aquí como pueden ver Las animaciones El Windows Funcionan Como pueden ver Pero bueno Ahora Vamos a probar El rendimiento En los juegos Que va a ir Increíble Vamos a ver Cómo nos va Ahora Va bastante bien La verdad Así que bueno Vamos a probar El rendimiento En los juegos Banda Justo de terminar De hacer el video Se me acaban de ocurrir Agregar Algunos nuevos Más ajustes Para El ingrase De FPS Para la aplicación Y entonces Se agregaron Bueno Nuevos ajustes Cuando ustedes Lo vayan a aplicar Todo A ustedes Bueno Lo que les va a salir En el menú contextual Les va a salir Una nueva opción Que es llamada Liberar memoria RAM Ahora mismo Voy a abrir El administrador de tarea Voy a irme A rendimiento Y bueno Me está consumiendo Así porque justo ahora Estoy grabando Y bueno Cuando grabo Estoy consumiendo Bastantes recursos Bueno Aquí estoy En el administrador de tarea Ahora le voy a dar Click derecho Y le voy a dar Liberar memoria RAM Le voy a dar un click Liberar memoria RAM Y como pueden ver Ahora me está consumiendo 500 MB De memoria RAM Como se pudieron haber dado cuenta Libera mucha memoria RAM Con solo el núcleo aquí Al liberar memoria RAM Así de simple Por eso se agregó esa acción Por si quieren liberar memoria RAM Sin necesidad de abrir la aplicación Le dan un click Y listo Ya tendrían Liberada La memoria RAM Esa acción se agregó Y por cierto La cosa de buscar Que antes estaba Grande aquí Se veía todo grande Ahora se va a ver Solo este icono de buscar Y bueno Ahí buscas todo ya Pero solo con este icono Porque bueno Se cambió Y al darle un click aquí Bueno Esto sigue siendo Totalmente igual Pero abre todo rápido Todo va bien Y tienes mucho rendimiento Y eso es Lo que se agregó Que se me había olvidado Bueno No se me había olvidado Lo que recién se agregó Que a ustedes Le va a salir Que bueno Ya yo me lo apliqué También Así que bueno Eso es todo Les dejo con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!